Mi nombre es Rodrigo, pero me dice Nico. ¿Por qué? Porque es mi segundo nombre, pero... ¿Vos cuál preferís? ¿Eh? ¿Cuál preferís vos? Rodrigo. Rodrigo, me gusta más Rodrigo. Sí, porque en el Meli y demás vos te llamás Rodrigo Roldán. Sí. Si no, te pondrías Nico. ¿Preferir Rodrigo? ¿Que te dicen Nico? Sí. ¿Decirles que te digan cómo te llamás? Ah, pero me gusta que me digan Nico. ¿Por qué? Nico es como... Tiene más actitud, no sé, me gusta más el Nico. Rodrigo es un lindo nombre, boludo. Es lindo, sí, los dos no son los mismos, pero me gustan. ¿Y te digan cómo te llamás entonces? Sí. ¿Decime Rodrigo? Es que mi familia ya me llamó toda mi vida, así como... ¿Nico te llama también? Nico. ¿Vos solo te llamás Rodrigo? Sí.